Un insertante del Euromillor de SACS guña 1.700.000 euros. Si finalmente Ikea no se instala a Alacant, vendrán uns altres, ho ha dit l'alcalde d'Alacant en ple debat sobre la instalació de la multinacional en la província. Pachi López está convençut de conseguir els avals i guanyar les primaris socialistes. Mariano Rajoy viatja a Sevilla per a commemorar els 25 anys de l'AVE. I en pàgina esportiva, avui coneixem el nom dels equips als qui es pot enfrontar el Lucentum en ple-off. I en pàgina esportiva, avui coneixem el nom dels equips als qui es pot enfrontar el Lucentum en ple-off. En el sorteig d'este dijous, dia 20 d'abril, no existixen bitllets encertants de categoria especial. 6 encerts más el reintegre. Pero sí de primera categoria, 6 encerts. Existeix un encertant en sex que ha guanyat 1.734.631 euros. Amb el pot general que es posarà en xoc en el pròxim sorteig, un únic encertant de primera categoria amb categoria especial podria guanyar més de 31 millors d'euros. Si finalment Ikea no vol vindre a Alacant, vindrà un altre a fer negoci així. Ho va dir este dijous l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri, el que ha deslligat les crítiques dels alacantins. Este matí ha hagut una reunió, una cerca de postura en comú en l'Ajuntament, però sembla que no s'han posat d'acord. Isabel Montaño ha estat en l'Ajuntament d'Alacant. Valentia y liderazgo es lo que le pide el Partido Popular de la Ciudad de Alicante al tripartito que gobierna en el Ayuntamiento de la Ciudad sobre la reunión que ha tenido lugar esta mañana sobre la Comisión de Investigación sobre Ikea, ya que no se sabe aún si la multinacional sueca se instalará o no en la ciudad. Según los populares hay un 95% de que esto no se lleve a cabo y que finalmente esta multinacional sueca a falta de propuestas por el tripartito se instale en cualquier otro punto de la provincia de Alicante. Nosotros damos por perdida la implantación de Ikea en término municipal de Alicante. Nuestro punto de partida, a la vista de lo que nos hemos encontrado esta mañana, es que hay un 95% de posibilidades de que Ikea no va a venir a la ciudad de Alicante. Pero no podíamos ir a esa reunión sin que el Partido Popular le dijera al Gobierno que al menos se den la oportunidad de salvar el proyecto poniendo encima de la mesa de Ikea una posibilidad que se base en estas son las líneas rojas, y es un informe ya emitido hace dos años, que ya está hecho, lo han firmado los técnicos y avalado por la ciudad y con unos volúmenes que podrían estar dentro de los parámetros que ya se aplican en otras provincias. Aquí esto no es una subasta de metro arriba a metro abajo, es una cuestión de fijar unos parámetros. Y nosotros hemos creído entender de esa reunión, y a la vista de lo que hemos podido escuchar en la intervención del portavoz y del líder de Guañar, es que probablemente se brinde la oportunidad a partir de ahí. Entonces nosotros entendemos que es satisfactorio por lo menos encontrar un Gobierno dispuesto a atender las propuestas y las iniciativas de la oposición, en este caso del Partido Popular, ya que el tripartito ha demostrado no tener ninguna. Nosotros íbamos con una voz única. No sé por qué ellos en un momento dado consideran que no íbamos a llevar una voz única. El hecho de que el alcalde finalmente decidiera no ir, eso no tiene nada que ver con que no fuéramos a llevar una voz única. La íbamos a llevar y nosotros entendemos que había una representación más que suficiente del Ayuntamiento. Yo mismo como vicealcalde, Nacho Bellido como portavoz del equipo de Gobierno, y también Eva Montesinos como portavoz del Grupo Socialista, yo creo que estaba más que representado el Ayuntamiento en esa reunión, pero quizás, no sé, han podido interpretar que el hecho de que el alcalde no asistiera como algún tipo de discrepancia que pudiéramos tener, que no es así, eso no es así en ningún caso. Entonces sí que hay voz única. Hay voz única. Hay voz única. Bueno, pues esa propuesta para que IKEA pueda llegar a Alicante, a la zona de Rabasa, con su tienda de 40.000 metros cuadrados, pues acompañada de una superficie comercial similar en cuanto a esos metros cuadrados techo, seguramente vinculada a medianas superficies. Pero, y desde luego hay una voz única en cuanto a rechazar esos 120 y tantos mil metros cuadrados de techo que se contemplaban en la actuación territorial estratégica que ya está archivada. No sé si mienten con lo de la voz única. Lo que sí que afirmo es que no tenía voz ni única ni dispar. Es decir, en la reunión que se había programado inicialmente donde iba a ir, recuerden, el señor Pavón solo, la posición que el señor Pavón iba a plantear era la del señor Pavón. Cuando se planteó que la reunión, entre otras cosas porque IKEA lo que exigió es, hombre, son ustedes tres socios, que vengan las tres partes y que yo pueda ver que las tres partes me dicen lo mismo. Ahí es cuando se monta una reunión donde iba a ir incluido el alcalde y donde el alcalde se descuelga en el último momento. Yo tengo que deducir, por lo que he visto hoy en la comisión, que es que lo que no tenían era nada con que negociar. Y eso, pues, supongo que el alcalde dijo, para ir con estas alforjas, mejor no ir. No es que no haya una posición única, es que no había posición. Es que la posición, una posición de partida y una estrategia de negociación la hemos puesto, la ha puesto el Partido Popular hoy encima de la mesa, ante la ausencia de nada. Si no tenien plans per este cap de semana, apunten a la seua agenda. Hoy comencen las festas de Moros y Cristianos, al Coi y a San Vicente del Respech. Sense dubtes, las festas de Moros y Cristianos más famosas del mundo son las de Alcoi, pioneras en la celebración de este tipo de escenificación histórica. Si usted quiere asistir a los días grandes, en un año o en un año, o en un año muy fácil, ya que cauen cap de semana. Dissabte, día 22 d'abril, día de las entradas. A las seis menos cuarto del matí, Diana. A las diez y media del matí, entrada cristiana. Y a las cinco de la vesprada, entrada mora. Diumenge, día 23 d'abril, es el día de Sant Jordi. A las nueve del matí, segona Diana. A las once, procesor de la reliquia y misa. A las seis de la vesprada, Diana del Caballet. A las siete y media de la vesprada, procesor general. Y a las once y media de la nit, retreta. Dilluns, día 24 d'abril, es el día de los trons. A las seis del matí, contrabando. A las diez, ambaixada mora. A las cuatro y media de la vesprada, ambaixada cristiana. Y a las nueve y media de la nit, aparición de Sant Jordi. Este diumenge es 23 d'abril, día de Sant Jordi. Per això són les festes de moros i cristians d'Alcoi. És el seu patró, Sant Jordi. Però també és el dia del llibre. Se celebra el dia del llibre en tota Espanya, i en la comunitat valenciana, i en la província d'Alacant. La tradició també s'ha estès de regalar un llibre i una rosa. El dia del llibre és l'ocasió perfecta per a disfrutar de la lectura d'una manera diferent. Cada 23 d'abril, amb motiu d'esta jornada tan especial, on els carrers de diferents ciutats s'omplint de cassetes i els autors es troben amb els seus més fides seguidors. Sí, em fan preguntes, a vegades molt divertides, sobre, a lo mejor, el final. Oye, el final este, pero esto, ¿qué pasó? Sí, i te plantean qüestions. Oye, pues yo no estoy de acuerdo, no sé qué, o me ha gustado mucho. La gente es muy amable en general. Y eso forma parte también de todo lo que es el espectáculo de una bonita firma de libros y de un día del libro. Saber también la opinión de ellos, aprender de ellos. Les ciutats donen opcions als amants de la lectura. València se suma als actes del día del llibre i fins a l'1 de maig se celebrarà la 52 fira del llibre en els jardins de viveres. L'arranjament escolar del conseller Vicent Marsà no complís les expectatives, segons els sindicats de professors, i tampoc agrada a les famílies. El anuncio de reducir conciertos educativos en bachiller no ha gustado a ninguna de las partes del sector educativo, ni profesionales, ni familias. El Sindicat de Treballadors del Enseñament del País Valencià considera que las unidades consolidadas por la Consellería de Educación en la propuesta de arreglo escolar para el curso 2017-2018 no cumplen con las expectativas de la comunidad educativa. A las familias que tienen matriculados a sus hijos en centros concertados no les gusta este recorte, ya que aseguran que esta medida truncará las expectativas de estudio de sus hijos. Nos causa un conflicto muy grave que niños que tenemos ahora en secundaria pues se vean truncados sus estudios y si nos quitan los conciertos de bachiller que tengamos que, si no podemos pagar, nos tendremos que ir, bueno, pues en la plaza pública que quede en este momento porque está claro que tampoco tendremos opción de elegir. La presidenta de Concapa critica que los políticos que gobiernan en la Generalitat Valenciana no son conscientes de lo que significa libertad educativa y planifican un modelo único sin posibilidad de otras opciones. Bueno, la diferencia es que, bueno, yo creo que los políticos lo ven distinto que como lo vemos los padres, ¿no? Ellos, bueno, pues ellos lo que piensan es que garantizar una plaza gratuita para un alumno es a lo mejor ir a morir a un sistema único de modelo educativo. Entonces, yo la verdad es que ha habido un momento de tensión donde el que garantice a un alumno que va a tener unos estudios no significa que garantice el modelo educativo que los padres queremos, que es muy distinto porque puede garantizar un modelo único donde los padres, bueno, estemos de acuerdo. Entonces, claro, esa yo creo es la diferencia que yo por lo menos tenía en la mesa, que yo creo que hay que reservar y respetar el derecho de los padres a elegir un modelo educativo, no que me garantice el Estado un único modelo educativo. El conseller de Educación, Vicent Marsá, ha anunciado que revisará las alegaciones de los centros que están abiertas entre el 25 y el 28 de este mes por si hubiera algún error para rectificar. Pero lo más seguro es que los 10 centros educativos que se han eliminado conciertos en la provincia de Alicante ya no se recuperen. El Partit Popular en l'Ajuntament de Alacant acusa a Gabriel Echavarri, a l'alcalde, d'acomiadar a una funcionària per venjança contra Lluís Barcala, ja que es tracta de la seua cunyada. El grup del Partit Popular de l'Ajuntament de Alacant acusa a l'alcalde Gabriel Echavarri de despedir una funcionària cunyada del portaveu popular Lluís Barcala per pura venjança després de que dimarts passat denunciaren al primer edil per presunta prevaricació administrativa davant de la Fiscalía de l'Audiència Nacional. Cüestions como estas cuando no hi ha argumentació política cuando en el debate político tienes que recurrir a lo personal incluso a lo familiar lo único que estás demostrando es una bajeza moral de tal calibre que lo que eres es indigno no solo del cargo que representas sino sencillamente como persona. Eso es lo dijimos ayer en comunicado y es que estoy absolutamente convencido una cosa está totalmente vinculada a la otra porque de no ser así la torpeza sería tan grande que no tiene justificación si a 24-48 horas de la interposición de una denuncia ante Fiscalía la respuesta es a un familiar echarlo a la calle a un funcionario echarlo a la calle por el mero hecho de que sea el familiar del portavoz del Partido Popular pues blanco y en botella. El Partido Popular en el comunicado de Mititair fa co-participant de estas actitudes y decisiones injustas a seus osis de gober guanyar al acante y compromís això es el que diuen Nacho Bellido y Miguel Ángel Pavón al respecto. Nosotros no hemos participado de esta decisión no hemos sido consultados ante esta decisión y obviamente no compartiremos no podemos compartir que ese sea un motivo que ese sea un motivo para prescindir de una funcionaria interina en este ayuntamiento no puede ser eso. Que antes se hiciera y se hacía en este ayuntamiento y lo hacía el Partido Popular no implica que ahora lo tengamos que hacer nosotros porque precisamente hemos venido a hacer las cosas de forma contraria como las hacía el Partido Popular en este tema y en otros temas pero también en este tema. Pero este caso puntual nos parece que está fuera de lugar porque el concejal de Cultura me ha trasladado que esta persona pues hacía su trabajo correctamente no tiene ninguna queja hacia esta persona y no vemos justificada esta decisión. Pues no sabemos si está vinculada o no a la presentación de una denuncia por parte del Partido Popular nos parecía ya muy grave que si así fuera y bueno reiterar nuestro desmarque desde luego de esta decisión del alcalde. Hoy el Portaveu Popular ha reculat y ha agraído esta postura a los líderes que junto con el socialista Gabriel Echavarri formen el tripartit que goberna Alacant. Yo agradezco mucho la sinceridad de las palabras tanto del portavoz de compromiso y el apoyo personal y público y en particular de Miguel Ángel Pavón que en las declaraciones que ha hecho ha sido rotundo y contundente ellos no tienen y esa funcionaria trabajaba para una de sus áreas no tienen la más mínima queja todo lo contrario han manifestado que el trabajo era muy satisfactorio y que se han visto sumamente sorprendidos cuando no existe ninguna razón por el trabajo que se desempeña para poder cesar echar a la calle a una madre de familia simplemente porque tiene una vinculación familiar yo creo que eso tiene un nombre y sin ningún giro de dudas tendrá una respuesta. Marcal ha avanzado que la funcionaria defenderá esos derechos en que él considera ha sido una arbitrariedad injustificable y valorarán el que farán respecto a a la actuación de Gabriel Echavarri que según el portaveu popular es un abús de poder. Si les agrada el cinema estando enhorabona a la Diputación Provincial de Alacant recolza una nueva edición del Festival de Cinema de Alacant que presentará que presentará 6 llargmetratges dels quals s'han seleccionat 24 obres damnificados danificados y nos ha hecho un evento conjunto con el consulado de manera que pudiéramos echar un cable y echar una mano. Se trata de un acto benéfico donde está prevista la presencia del cónsul de Perú en Valencia una cena para recaudar fondos con plazas limitadas a 40 personas que es la capacidad del restaurante donde se celebra. Son Perú en 5 tiempos son 5 platos de cocina tradicional peruana y los hemos elaborado a razón de todo lo que nos han donado nuestros proveedores y amigos. Habrá platos como croquetas de ají de gallina que es un guiso tradicional peruano pero lo hemos customizado para que sea mucho más cercano al público español luego tendremos una causa limeña tradicional un ceviche un cevichado un pescado acevichado que es una mezcla de la fusión Nikkei y por último unos anticuchos de corazón de arrez todo el vino de la cena los han traído nuestros proveedores. La base de la cocina peruana son los ajíes que son picantes sería para que sea más fácil de entender sería una mezcla entre un pimiento y una guindilla el pimiento le daría el dulzor y la guindilla le daría el picante quiere decir que los platos son picantes pero sabrosos. Las lluvias inundaciones y desbordamientos tienen a Perú en medio de una tragedia la cifra de damnificados asciende a más de 150.000 personas según el boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional. Es desolador se han destruido casi tres poblaciones enteras hablamos de 150.000 personas que se han quedado ahora mismo sin casa sin poder tener un cobijo hay gente que lo ha perdido todo. Además de la cena se puede colaborar con esta acción aportando un donativo en la cuenta de Bank Inter abierta para este fin. La cuenta de Bank Inter de Cruz Roja estará abierta hasta unos cuantos meses más o sea que va a estar abierta y a disposición de todo el mundo que quiera colaborar. La cena solidaria es este domingo día 23 de abril en el restaurante Wasifusión en la calle César Elguezábal número 26 de Alicante Encontre a Valencia como capital mundial de la alimentación Joan Ribó el alcalde de Valencia defensa la necesidad de crear un diáleg internacional sobre alimentación sostenible y también entre las grandes ciudades L'alcalde de Valencia Joan Ribó ha de fes en la inauguración de la jornada a diálogos sobre nutrición y sistemas alimentarios sostenibles la necesidad de crear un diáleg internacional sobre la alimentación sostenible Es un placer pues trabajar en la dirección de que la alimentación en primer lugar sea un derecho para todas las personas un derecho básico en segundo lugar trabajar en la idea de una alimentación sostenible yo quiero recordar que aproximadamente la tercera parte de gasos de efectos hivernacles produeixen en toda la producción y distribución alimentaria per tant s'ha de treballar des de criterios de sostenibilidad y la tercera s'ha de treballar en dos ideas o sea una alimentación para a tothom que elimina los desperdicios porque no faltan alimentos sino que están mal distribuidos y en segundo lugar una alimentación de cualidad porque en estos momentos hay gente que se alimenta poco pero hay gente que se alimenta mucha gente que se alimenta malamente en las nuestras ciudades Rimbaud ha anunciado que dimarts que ve no va a rebre a Susana Díaz que aplega este cap de semana Alacant porque Gabriel Echavarri tiene una boda Anuncia que después de la boda anirá a ver a Susana Díaz El mateix día en que comienza el termini de replega d'avance en las primarias a la Secretaría General del PSOE seguidos de Susana Díaz Patxi López y Pedro Sánchez se han llançado a las xarxes sociales en la búsqueda de suport con las etiquetas Avalo a Pedro Avalo a Susana I jo Avalo a Patxi Ha sigut l'equip de López el que s'ha posat en marxa en una campanya més completa amb un vídeo explicatiu sobre el funcionament del procés d'avanç diversos memes amb informació per a aclarir dubtes i un altre vídeo editat per la plataforma Jovenes con Patxi en el que expliquen les raons de les quals Avalen Alex Lendakari En la seva recerca de suports Susana Díaz visitarà este cap de setmana la ciutat d'Alacant cita en què Gabriel Echavarri alcalde i secretari general del PSOE de la ciutat s'absentarà per motius personals Pues mira tengo una boda a las dos y media de unos amigos y se lo he dicho a Susana No es verdad No es de verdad te invito Tengo una boda a las dos y media y se lo dije a Susana le he dicho a los novios que son puntuales y si acaban me acercaré igual que a todos Yo hablé el otro día con Patxi López va a venir a Alicante la fecha no digo cuál es porque si luego la cambia y todos los candidatos que vengan a la ciudad de Alicante yo como secretario general los presentaré y todos los que vengan cerca de la ciudad si pudiera verlos ir a verlos los tres son amigos míos Y sobre per cual de los tres candidatos es decanta això es el que diu Gabriel Echavarri No lo sé Vamos a ver yo estoy de verdad si es que estamos en el día a día yo ahora mismo lo único que quiero lo debo pensarlo de broma lo único que quiero ahora es estoy muy preocupado por el futuro del Partido Socialista este país ya habéis visto Podemos lo que aporta este país un autobús pintado nos jugamos muchísimo nos jugamos la estabilidad del país y el futuro de muchas personas y el Partido Socialista tiene que salir muy 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 reforzado de este Congreso y hay que hacer la cosa con cautela con prudencia y con muchísimo sentido comunes y sin extremismos La Generalitat Valenciana presenta un nou document oficial de la Generalitat Digital que facilita la selecció de temes en funció dels interessos Des de la seua creació el 19 de maig de 1978 el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha anat actualitzant-se als nous temps i a les necessitats de la societat Amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat dels usuaris el Govern valencià ha presentat el nou portal que tindrá una imatge més actual i una distribució dels continguts més eficient i, sobretot adaptada als diferents dispositius electrònics i a les xarxes socials Havia de fer un canvi i aquest canvi consiste en adaptar-nos a la modernitat adaptar-nos a la circumstància hi ha molta gent jove que se maneja amb tables que se maneja amb telèfonos mòbils i no està preparada la pàgina web del DOJ per a aquest tipus d'usuari i, aleshores, amb aquest pas quedem avui efectivament ho fem més accessible i serà més útil per als ciutadans El desenvolupament informàtic del portal ha estat a càrrec del personal funcionari de la Direcció General de Tecnologies de la Informació Apropar tota la informació que genera la Generalitat per a la ciutadania el més fàcil possible el més visual possible i el més agradable possible i també pensant les persones amb discapacitat perquè poden interactuar una pàgina que responsi i que està pensada per a que puguin treballar en ella El pròxim dia 25 d'abril el dia de les Corts Valencianes el nou portal estarà disponible als ciutadans L'any passat el Diari Oficial de la Generalitat va tindre més de 6 milions de visites el més visitat de totes les pàgines web de la institució Amb aquesta transformació s'espera un major interès per part dels usuaris a l'hora d'utilitzar aquesta eina senzilla útil i adaptada a les noves tecnologies La consellera d'Infraestructures Maria José Salvador ha anunciat la implantació de la multinacional Prologis Espany en el Parc Tecnològic de València que facilitarà l'accés a les pimes La consellera d'Habitatge Obrers Públiques i Vertebració del Territori Maria José Salvador ha assistit a la posada en servei del primer edifici logístic de la multinacional Prologis al Parc Logístic de València PLV La consellera ha destacat la implantació d'aquest important prohibidor d'espais logístics al PLV que facilitarà l'accés a xicotetes i mitjanes empreses Con esta actuación que va permitir que pequeñas i medianas empreses que no puedan a lo mejor assumir el coste de construir la infraestructura tienen una infraestructura que además yo quiero destacar el director general que lo ha indicado en su intervención como podemos observar pionera en España desde el punto de vista de la innovación la preservación del medio ambiente y sobre todo la modernidad que van a ofrecer estas instalaciones Salvador ha ressaltat l'impuls donat per l'actual govern al Parc Logístic de València que en aquesta legislatura ha permès la venda de 126.000 metres quadrats de sol front als 9.957 metres quadrats de tota l'anterior cuando llegamos al gobierno prácticamente no se habían vendido prácticamente 10.000 metros cuadrados en el PLV de Ribarrotja y en estos momentos nos encontramos ya por cifras de casi 130.000 metros cuadrados vendidos entre los cuales yo creo que la actuación tan potente de Prologis de 70.000 metros cuadrados que en definitiva de alguna manera pues se encaja también el planteamiento de Prologis con el planteamiento que hicimos desde la Consellería La Conselleria Climent els ha dit el diputat Popular en la seva intervenció esta semana en el PLV del Conselleria Seguimos pensando que 2016 en materia de industria y energía en el área de economía sostenible en la Consellería del Conseller Climent ha sido y a los datos me remito un año en blanco un año absolutamente perdido puesto que las ayudas es decir la ejecución de esta Consellería no ha llegado a los sectores que las necesitan o a los que iban destinadas Inversión en entidades de economía social 450.000 euros de presupuesto ejecución cero De la línea X8076 financiación de proyectos de economía social de 2 millones de euros ejecución cero euros La vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusives Mónica Oltra ha anunciat el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesión Social que abordarà les desigualtats socials i relacionals La vicepresidenta i consellera d'Igualtat Mónica Oltra ha presentat el Pla d'Inclusió i Cohesión Social VIX una eina amb la qual el Consell pretén ordenar les accions i mesures d'inclusió vinculades al territori permetent treballar contra les desigualtats tan socials com relacionals que afecten a la ciutadania El document es dividit en tres eixos bàsics sis línies estratègiques i 47 objectius de caràcter transversal En la seva elaboració han participat ajuntaments universitats i tercer sector Anem a treballar en l'àmbit relacional i en l'àmbit afectiu que és jo crec que una de les majors novetats d'aquest pla d'Inclusió perquè no només volem que se cobrisquen o tindre la cobertura material de les necessitats de les persones les persones tenim altre tipus de necessitats no només materials o monetàries tenim necessitats personals afectives socials i a més necessitat d'unes noves formes de relacionar-nos més igualitàries i saludables des de la infància Oltre ha destacat que aquest pla s'ha dissenyat col·lectivament entre el govern valencià i el sector amb l'objectiu de garantir una vida digna basada en la inclusió social i l'autonomia personal El pla té una estratègia de governança que el que farà és el seguiment i a més en aquesta comissió de governança vull destacar també que hi ha una representació paritària del 50-50% entre administracions públiques i persones expertes és a dir n'hi ha la meitat de representants del govern i l'altra meitat és representants de persones expertes entitats etc. Això també em pareix molt important perquè en aquesta manera d'actuar que hem imprès des del Consell que és la co-decisió no volíem fugir de qualsevol paràmetre de despotisme de tot per la gent però sense la gent és important que la gent i el govern estiguem a parts iguals La vicepresidenta ha assenyalat que el Pla VIX també inclou mesures importants per rescatar persones fomentant les condicions per a un treball remunerat i digne en programes com el Fons Social Europeu dirigit als col·lectius més vulnerables o la posada en marxa de la nova renda valenciana d'inclusió El president de la Generalitat valenciana Chimo Puig ha anunciat que la Generalitat aposta per impulsar formes de producció agroalimentàries respectuoses amb el medi ambient El Consell formes de producció y gestió agroalimentàries que sean respetuosas amb el medi ambient Sólo así será posible su permanencia y lo hacemos también para hacer posible que parte de la producción agroalimentària valenciana se oriente de nuevo a los mercados de proximidad que exigen menores costes de transporte y tienen un impacto medioambiental sostenible El jefe del Consell ha afirmado que la reestructuración agraria permitirá reorientar la producción agroalimentària valenciana hacia los mercados de proximidad Hoy el sector agroalimentario valenciano está llevando a cabo una reorientación rigurosa de sus prioridades y de sus estructuras y lo hace después de dos décadas en las que la especulación urbanística veía solares donde había cultivos ignorando su trascendencia productiva y su valor para la salud alimentaria de los valencianos y las valencianas y para la sostenibilidad del medioambiente Por otro lado Puig ha instado a los consumidores a elegir de manera consciente y responsable considerando el origen de los productos los procesos de producción y las características de lo que compramos y consumimos El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i exconseller d'Hisenda del Partit Popular Juan Carlos Moragués compareix en la Comissió sobre Fira València que s'ha celebrat este dijous El delegat del Govern sino a los responsable de los responsables de Feria Valenciana dar más explicaciones oportunas sobre un plan de viabilidad de reestructuración de saneamiento de Feria Valencia y lo que pretendía el equipo directivo de Feria Valencia es que esta institución tan importante para la comunidad tuviese beneficios y tuviese la relevancia y la notoriedad que todos esperamos de Feria Valencia y fuese impulsor de las relaciones comerciales con el resto del mundo y fuese elemento principal para la economía valenciana Respecte de las responsabilidades políticas PUC dona toda la información que creen conveniente según el señor IES sobre la megua etapa de conseller Vicenda que abarca desde el Daud de Decembre del 2012 fins al 30 de junio del 2015 y es creo que el objecente de la megua compareixencia porque pues ni a moltes personas que compareixen y cada persona se haurá de tener conocimiento de las sus actividades y las responsabilidades en el momento en que va tener algún tipo de relación con Feria Valencia La Diputación Provincial de Castelló es compromet con el desarrollo cultural y social de la Llosa en la adecuación de la edifici polifuncional de la localidad de la Plana Baixa con una inversión de 7.000 euros El presidente de la Diputación de Castelló Javier Moliner s'ha traslladado hasta la Llosa para asignar el conveni de colaboración per mitjà del que el Govern Provincial finanzará les obres de la segunda fase d'adecuación de las demandas de la Diputación 4,14% 3 décimes en un mes a Melke es manté en nivel de maig de 2012 Obrim la página económica La morosidad La morosidad del crédito concedido por las entidades financieras que operan en España bancos cajas cooperativas de crédito y financieras bajó en febrero al 9,14% desde el 9,17% marcado un mes antes con lo que se mantiene en niveles de mayo de 2012 Ay, ay, ay con la morosidad La morosidad es mala tanto para que el que no puede pagar como a quien no se le puede pagar Tenemos un dato aproximadamente es ligeramente por encima del 9%, 9,14% hombre, yo diría lejos del histórico que era rozando el 12% sobre el año 2012 aproximadamente Eso es mucho dinero Esa morosidad representa alrededor de unos 115.000 millones de euros El dato malo Es un dato malo Una morosidad del 9% es una mala morosidad Es un mal dato También es verdad que es una esa morosidad bancaria no deja de ser también una trampilla porque es una media entre los bancos Hay bancos que tienen muy poquita morosidad es decir que han seleccionado bien sus operaciones crediticias y otros bancos que no han cuidado la morosidad por un fenómeno muy importante que es otra trampa La morosidad también se puede producir por una circunstancia de tipos de interés que son muy bajos Lo que yo llamaría la trampa de la rentabilidad Los bancos necesitan prestar y como necesitan prestar porque los tipos de interés son muy bajos pues lógicamente caen inmediatamente con la trampa de riesgo la necesidad de dar créditos Estamos ante seguramente nuevas morosidades por la necesidad de dar créditos Como todo en la vida ni acelerar ni frenar saber dar créditos cuando se tienen que dar y a quién se tiene que dar y tomar créditos cuando uno puede y por otro lado no dar créditos a quien no corresponde es una simple lógica y la economía a veces está lejos de la lógica cuando es lo más próximo a todos nosotros Si en efecto este es un buen dato económico cabe esperar que tenga una repercusión positiva en la economía de España y que se estimule el consumo con lo que se podría crear un círculo económico positivo que redunde en el crecimiento de pequeñas y medianas empresas de la provincia de Alicante Es verdad que cuando hablamos del consumo los tipos de interés del consumo no están como lo de las empresas que han bajado de forma importante y las empresas sólidas las que dan solvencia están teniendo unos tipos de interés interesantes para ellas y también interesantes para la banca que su retribución es muy pequeña Los consumos están más altos alrededor del 9 y 10% y efectivamente con la euforia económica y rebajar esos tipos de consumo que aunque altos son menos altos que los anteriores pueden producir también más consumo más crédito y volvemos un poquito a lo que hemos comentado antes Cuidadito, cuidadito porque con todo esto también puede subir de nuevo la morosidad Spy patrocinad per Titanitos Zapatos de siempre para niños de hoy Titanitos Oprimará la página esportiva con la nuestra compañía Isabel Montaño La Fundación que es decidís que en tres es disputarà a domicili el 5 y 7 de maig Si farà falta un quint partit este es jugaría también a la canta el 9 de maig L'entitat a la cantina ha posat a disposició de seus aficionats una promoció per la qual poden adquirir per 10 euros l'entrada per a l'últim partit de Lliga Regular i els dos primers de les eliminatòries d'ascens I pareix que millora lligerament el temps de cara a este cap de setmana els oferim ara la previsió meteorològica per al cap de setmana Temperatures dispars en diferents punts de la comunitat valenciana La regió ha registrat unes temperatures màximes de fins a 27 graus en algunes localitats com Xautiva a Ulliria a València i Alcoi en Alacant mentre que altres com Sinarca a València i Barraques a Castelló han vist caure pedra Segons l'Agència Estatal de Meteorologia per a demà s'esperen nubos que cobriran el cel de la major part de la comunitat valenciana des de bon dematí i alguns moders donen pluixes localment intenses a Castelló i al nord de València fins a migdia o primera hora de la vesprada Les temperatures patiran una sensible baixada Obrim ara la pàgina de notícies nacionals parlant-los d'un aniversari molt especial El president del govern Mariano Rajoy ha eixit de l'estació d'Atocha amb destí Sevilla en el mateix AU que va fer per primera vegada este trajecte fa ara 25 anys per a commemorar el 25 aniversari El ministre d'Exteriors espanyol Alfonso Dastis afirma que lògic és que Espanya i el Reino Unit acorden l'ajornament de la visita dels reis a aquest país prevista per als dies 6, 7 i 8 de juny ja que coincidís amb les eleccions britàniques Estamos hablando amb el Reino Unido i jo entiendo que l'ògico és que acordem el aplazament de la visita quant a feixas futuras que guanyarà les primàries de fet en aquest partit ja hem vist quen ha tingut més avals que votos per tant estem molt confiades en això nosaltres recogeremos els avals suficients per ser candidat i ja està i seguirem en aquesta campanya de contacto directe amb els militants de explicar el que proponem però també escucharles de contar amb la seva opinió i de fer junts un partit i un projecte polític molt dinàmica dispostos a repetear el territori defendent aquello en el que creímos que és la unitat del partit i unirnos en torno a un projecte d'izquierdas sin matices d'izquierdas sin complejos d'izquierda exigente que sigui alternativa al partit popular i els vejo molt animats com ho estic viendo Esperanza Aguirre declara en el Txui que desconeixia que els muntatges dels actes del seu equip i del seu partit eren adjudicats sempre a empreses de Francisco Correa i assegura que gràcies a les seues gestions es va destapar el cas Gürtel Esperanza Aguirre declarada com a testigo per el cas Gürtel la expresidenta de la Comunitat de Madrid y portavoz del PP en el Ayuntamiento ha dicho desconocer cómo se organizaban los actos a los que acudía ni las empresas a las que se encargaban según asegurado no conocía a Francisco Correa y sus empresas yo no sabía yo no sabía quién era el señor Correa ni mucho menos si no tenía empresas cuando leyó un reportaje sobre las contrataciones a esta trama le preguntó al acusado Alberto López Viejo ex consejero de deportes según su testimonio le mintió y él me dijo bueno muy al principio contratamos pero ahora ya no contratamos con esa contratamos con y me dio una retahila de nombres que son los que ahora organizan los actos distintas empresas organizan los actos bueno pues lo que pasa es que López Viejo no me dijo la verdad porque la verdad toda la verdad hubiera sido decir que esas empresas eran del mismo dueño la expresidenta de Madrid ha reiterado que ella destapó la trama Gürtel porque su actuación provocó la denuncia del caso por eso yo digo que destapé la trama Gürtel sin saberlo porque al enfadarse los dos concejales irse al grupo mixto y grabarle al señor Correa cuando se hartó de pagarle las facturas es cuando lo llevaron al juez Garzón a la salida Esperanza Aguirre se ha mostrado satisfecha por cumplir con la justicia me parece que la función de un testigo es exactamente esa decir la verdad toda la verdad de lo que sabe de un asunto que ya lleva muchísimos años y que yo espero que cuanto antes se esclarece El caso Gürtel juzga una treintena de acusados por contrataciones irregulares con administraciones del PP La Guardia Civil ha detingut al conseller de la constructora OHL Javier López Madrid en el mar de la operación Lecho per presunta corrupción en la gestión del canal de Isabel II Nueva detención en la investigación por corrupción en la gestión del canal de Isabel II La Guardia Civil ha arrestado a Javier López Madrid consejero delegado de la constructora OHL en esta operación Lecho López Madrid se encontraba en Londres donde la Guardia Civil le había comunicado que estaba siendo investigado y que tenía orden de detención contra él El empresario se desplazó a Madrid donde fue arrestado anoche Javier López Madrid es yerno del presidente de OHL Juan Miguel Villarmir y ya fue condenado a seis meses de cárcel por el uso irregular de las tarjetas Black de Caja Madrid OHL es una de las empresas que los agentes habían registrado ayer en la investigación del canal La UCO buscaba información que pudiera vincular la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid con un presunto desvío de fondos al PP y al expresidente Ignacio González que fue detenido el miércoles sería un pago por la adjudicación por construir un ferrocarril en el sur de Madrid desde OHL han asegurado que nunca han pagado comisiones a ningún partido y que están colaborando con la Guardia Civil el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otros detenidos declaran este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que dirige esta operación que investiga la gestión irregular en el canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid en Pinos los vecinos siguen alojados en hoteles hasta 33 personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas la madrugada del martes los trabajos que hay que hacer son limpiar ese vertedero ver hasta dónde llegaba ese vertedero que es solo tierras y algunas piedras y sanearlo todo para evitar el riesgo por lo tanto no hay que hacer una estabilización de la montaña sino que hay que hacer un saneamiento de ese postizo de ese vertedero que se hizo hace tantísimos años El alcalde de la localidad Juan Carlos Gracia asegura que a algunos de ellos se les facilitarán pisos en alquiler porque sus casas han quedado completamente devastadas El coste será sufragado por el ayuntamiento pero solo pueden optar los casos más críticos Además ya está puesta en marcha una oficina para prestar asistencia a los afectados y se están asegurando las zonas de riesgo del talud para evitar que la situación empeore Las casas con la estructura más dañada pasarán una inspección técnica para comprobar cómo se puede garantizar la seguridad de los vecinos A motivo de la celebración del Día del Libre Eduardo Mendoza ha rebut el premio Cervantes de mans de Felip Sisé en la solemne cerimonia que se ha celebrat en el Paranymph de la Universitat d'Alcalá de Nars y en la que el escriptor ha reivindicat en sintonía amb Cervantes y el Quixot l'humor en la literatura El escritor español Eduardo Mendoza recibía así el premio Cervantes 2016 El rey Felipe VI le ha entregado el galardón en un acto solemne celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y al que han acudido entre otros el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María y la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes Eduardo Mendoza a partir del talento y la excelencia que caracteriza su obra es un verdadero artesano del lenguaje al cual usa como una herramienta de precisión que se ajusta a los diferentes registros idiomáticos que definen a los personajes de su obra Una ceremonia en la que el autor de La verdad sobre el caso Sabolta o Sin Noticias de Gurb ha reivindicado en sintonía con Cervantes y Don Quixote el humor en la literatura Un humor que no está tanto en las situaciones ni en los diálogos como en la mirada del autor sobre el mundo Un humor que camina en paralelo al relato y que reclama la complicidad entre el autor y el lector Una vez establecido el vínculo pase lo que pase y se diga lo que se diga el humor lo impregna todo y todo lo transforma Nacido en Barcelona en 1943 Mendoza se ha declarado muy contento y honrado por un premio que nunca esperó recibir y ha garantizado que seguirá siendo el que siempre ha sido Eduardo Mendoza de profesión sus labores muchas gracias por su atención El rey Juan Carlos asegura que el Expo 92 que ahora cumplís el seu 25 aniversario de la inauguración va a posar en relleu en tot el món respeta respeta de una España segura de sí mateixa y compromesa en el futuro Hace 25 años nació en Sevilla la Expo del 92 Queda inaugurada la exposición universal de Sevilla Como motivo de su aniversario el rey Juan Carlos ha acudido a un acto conmemorativo en la ciudad acompañado de Doña Sofía El monarca se ha enorgullecido de aquel célebre evento que demostró el empuje de España Felicito pues a la ciudad de Sevilla por su iniciativa de conmemorar aquel gran acontecimiento que puso de relieve en todo el mundo desde esta querida tierra andaluza el empuje de una España segura de sí misma y comprometida con el futuro España estuvo sin duda a la altura del desafío aquella efemérides ofreció una ocasión singular para que todos los países se reunieran para mostrar lo mejor de sus logros y de su cultura Durante seis meses esta exposición universal conmemoró el quinto centenario del descubrimiento de América pero aún hoy rememora lo que significó para el avance de la ciudad andaluza y del país El expresidente Felipe González ha aprovechado la ocasión para recalcar que los cambios deben continuar Pero el cambio no debe acabar y la resignación no debe ser parte Es decir bueno los desafíos actuales van a ser insuperables nada hay insuperable al contrario Nuevas metas y nuevas materias primas para continuar la transformación mirando hacia adelante pero sin apartar la vista de aquella colosal exposición que sirvió a Sevilla de lanzadera universal A només dos días para la celebración del Clássic entre el Real Madrid y el FC Barcelona este diumenge dia 23 d'abril dia de Sant Jordi ha despertat Barcelona amb una imatge molt particular d'amor entre els dos astres del futbol espanyol Leo Messi y Cristiano Ronaldo A només tres días para la celebración del Clássico entre el Real Madrid y el FC Barcelona el 23 de abril dia de Sant Jordi en Cataluña la ciudad condal ha amanecido con una imagen muy particular de amor entre los dos astros del futbol español Leo Messi y Cristiano Ronaldo Tiboy un artista urbano en racha ha dibujado en una cabina en desuso del Paseo de Gracia a Leo Messi que se alza sobre las puntas de sus pies con una rosa roja en la mano abrazado y besándose con Cristiano Ronaldo que responde con su mano izquierda sobre la nuca del argentino una postura habitual para el intercambio de sentimientos los barceloneses y los turistas callejearán el domingo por la ciudad con sus libros y rosas de todos los colores en sus manos muchos de ellos pendientes del reloj de la cita futbolera la más grande la que colapsa la ciudad abarrota los bares y enciende pasiones este artista nos ha obsequiado con un adelanto del duelo con medidas exactas los 170 centímetros de Messi frente al metro 84 de Ronaldo a sus pies entre los de ambos un balón el mismo que recorrerá el césped del Santiago Bernabéu a partir de las 20 y 45 i fins así apleguem amb esta segona edició de l'informatiu Notícies 12 d'este divendres i acabem recordant que este diumenge se celebra el dia del llibre dia 23 d'abril durant tot el cap de setmana hi haurà fires de llibres en la província de Alacant els aconsellem que vagin i compren algun llibre que els crida l'atenció la tradició recorden és regalar un llibre i una rosa que passen un bon cap de setmana fins dilluns de Alacant Gracias por ver el video.